bienvenidos a un nuevo webinar de extech en este caso vamos a hacer una presentación sobre todo el lineal completo y roadmap de la marca en lo que respecta a mobiliario mi nombre es gonzalo espósito soy gerente de territorio para conocer para los países de argentina chile uruguay paraguay extech forma parte del grupo acvent junto a marcas como clip extreme forza next la parte de conectividad next infraestructura y primos la marca tiene presencia en todo latinoamérica con base en miami tenemos presencia en 46 países de la región cubrimos 16 categorías de producto y manejamos más de 200 sku como marca si hablamos de el lineal que ofrece hoy por hoy la marca tenemos una familia de productos a nivel mobiliario donde tenemos sillas escritores existantes cables adaptadores accesorios cases o gabinetes y todo un lineal nuevo lanzado en el 2019 de productos gaming fundamentalmente auriculares y accesorios cuál es nuestra propuesta de valor en líneas generales la variedad como lo mencioné al comienzo de nuestra presentación estamos hablando de más de 200 referencias o sku nuestros precios competitivos el margen y rentabilidad que manejamos en todo el lineal nuestra garantía la cual desarrollaremos más adelante pero que no deja de ser un beneficio que tenemos hoy por hoy como marca y nuestro apoyo en este caso hablando desde la parte de marketing y soporte que damos a nuestro canal todo esto es lo que ofrecemos como propuesta dentro de este hecho lo que nos convoca en esta oportunidad nuestra oferta en el lineal de mobiliario comenzaremos la presentación a través de nuestro roadmap de sillas las sillas son muebles indispensables dentro de un espacio ya sea laboral o en un hogar en este caso nosotros ofrecemos 26 modelos diferentes para cada usuario consumidor desde sillas estudiantes básicas con ruedas las mismas con apoyabrazo sillas para salas de espera o visitantes banquetas o taburetes ajustables en altura sillas de secretarias ejecutivas gerenciales y un modelo en este caso de silla gamer entrando en detalle de las categorías más simples tenemos un lineal de sillas con ruedas como se ve en la lámina son sillas simples lo tenemos en tres colores diferentes azul negra y gris ahí pueden ver los códigos de cada uno de los productos en este caso son sillas simples con cinco ruedas con la altura ajustable mediante un sistema neumático y soportan hasta 80 kilos de peso luego tenemos el mismo lineal pero con apoyo a brazo lo que da una un confort mayor también lo tenemos en tres colores en este caso disponible en rojo negro y azul de la misma forma que el anterior vienen con un ajuste neumático de altura y un soporte máximo de hasta 80 si entramos dentro de nuestro lineal de sillas de secretaria tenemos varios modelos disponibles nuestro modelo canes combinado en colores negro y gris soporta hasta 80 kilos de peso como pueden ver en la imagen en la foto es una silla acolchada o acolchonada ergonómica lo cual nos brinda una comodidad y un confort incremental pasando a nuestro modelo roma el cual lo tenemos disponible en colores negro y rojo ya tiene un soporte un poquito superior soporta hasta 90 kilos de peso es una silla que pueden ver desde su estética mucho más estilizada más moderna ya pasando al modelo marsella en donde aquí tenemos un respaldo con una malla entelada lo cual nos permite mayor frescura en la espalda para evitar transpiración soporta hasta 90 kilos de peso también y nuestro modelo ergo superior en donde ya tenemos un soporte de peso de hasta 120 kilos el respaldo y asiento 100% confortable es una silla obviamente desde su contextura más robusta más resistente si entramos después en nuestro lineal de modelos para visita en este caso es mucho más simple tenemos un modelo como el de la izquierda simple sencillo sin apoyo a brazos y un modelo como el de la derecha con apoyo a brazos esto nos permite tener un ambiente mucho más homogéneo son sillas que se pueden poner en cantidad y esto nos da una imagen mucho más homogénea de nuestro espacio son sillas que soportan hasta 80 kilos de peso si entramos en nuestro lineal de banquetas o taburetes dependiendo como lo quieran llamar en este caso tenemos dos modelos el de la izquierda un modelo con símil cuero con apoyo a pies la altura ajustable y un modelo como el de la derecha en el que incorpora el respaldo para mayor comodidad lo importante de este lineal es que son banquetas o taburetes 100% estéticamente cuidados con una base atractiva cromada en este caso de cinco ruedas y también la altura ajustable mediante nuestro sistema neumático en ambos casos soporta hasta 100 kilos de peso bien si entramos en detalle dentro de nuestro lineal de sillas ejecutivas ahí cubrimos un espectro mucho más amplio tenemos un modelo simple y sencillo de su contextura y su robustez un modelo de silla ejecutiva de con soporte hasta 90 kilos con una cobertura de material similar al cuero respaldo colchado y apoyo a brazos un modelo superior ya tenemos la aero chair como pueden ver en algunos modelos tenemos nombre comercial en otros simplemente nuestro código de parte o part number en este caso ya incorporamos un respaldo mallado para lograr mayor evitar transpiración y tener de esa manera mayor comodidad en la espalda es un soporte de hasta 100 kilos ya nuestro modelo toulouse como se puede ver una estética mucho más avanzada una silla más robusta con apoyas brazos en simil cromo un respaldo mucho más acolchonado y más alto en este caso la robustez de la silla nos permite tener un soporte de hasta 130 kilos nuestro modelo ginebra es un modelo más dinámico en este caso soporta hasta 130 kilos de peso es un producto con simil cuero su respaldo contorneado nos permite tener mayor comodidad y confort en la parte de la espalda junto con su con textura simil malla como se ve en la imagen posteriormente tenemos un modelo ya de que de su estética se nota conocido es un modelo simil cuero con doble rueda pivotante en este caso eso también es interesante porque nos permite que la silla sea más robusta y mucho más confiable en su desplazo y por último nuestro modelo calabria una silla también con doble rueda pivotante con un soporte de hasta 120 kilos de soporte y un respaldo mucho más alto en estos últimos tres modelos incorporamos ya base metálica lo que nos permite hablar de sillas en una escala más superior dentro de sus características y specs bien si entramos dentro de nuestro lineal de sillas gerenciales en este caso tenemos nuestro modelo turín como pueden ver ya son sillas desde su estética y desde su contextura mucho más robustas con una tela mucho más cuidada ya en este caso de malla y poliuretano en una incorpora el apoyo a cabeza en este producto ya estamos hablando de sillas en donde entendemos que el confort y la comodidad es una variable más que importante a la hora de la elección de una silla en este caso incorporamos el respaldo ergonómico si hablamos de nuestro modelo verona también un modelo superior desde su contextura como pueden ver en la imagen son todas con bases cromadas el dispositivo que ven debajo del asiento nos permite darle inclinación también al respaldo en este caso como todos nuestros modelos incorpora también la palanca neumática para darle altura y en ambos casos en este caso dentro de las sillas gerenciales el tema importante de la rueda doble que eso permite también mayor seguridad y mayor confort a la hora del desplazamiento dentro de una oficina ambos reitero base metálica dentro de nuestro mismo lineal de sillas gerenciales un modelo superior como se puede ver en donde se incorporamos un apoyabrazo con una base acolchonada agua colchada lo cual nos permite tener un modelo de silla mucho más elegante y gerencial en este caso ya es un producto con cuero ecológico y por último nuestro modelo ya superior dentro de sillas gerenciales en este caso tenemos apoyapiés incluso en estos dos casos no tanto la montpellier como la de la derecha con un apoyapiés anti deslizantes lo cual permite darle también un toque diferencial a la silla y en ambos casos el tema de el apoyabrazos o descansa brazos acolchado lo cual permite un confort también superior bien dentro de nuestros lanzamientos el año pasado tenemos un modelo de silla no deberíamos decir silla gamer pero si una silla con estilo deportivo con un look and feel deportivo es un modelo combinado en color negro y azul en este caso está inspirada en todo lo que sea el mundo deportivo y el mundo gaming claramente su altura ajustable y su rango de inclinación de 108 a 115 grados es una silla más que confortable con un soporte de hasta 110 kilos de peso y un asiento bastante extenso lo cual nos da un confort y comodidad ideal para este tipo de usabilidad bien ya entrando en nuestro nuestra familia de escritorios en este caso cubrimos un amplio espectro de diferentes escritorios dependiendo para cada uno de los ambientes con diferentes robustez medidas colores y la idea es poder tener un modelo para cada necesidad y para cada ambiente tenemos 12 modelos diferentes en este caso escritorios de un nivel compactos escritorios multinivel con diferentes plataformas escritorios con tope de vidrio escritorios ejecutivos esquineros escritorios en juego en este caso haciendo juego con nuestro lineal y roadmap de estantes o estanterías y en a partir de este año incorporamos nuestra categoría de escritorios gamer en este caso con un modelo si hablamos de escritorios de un nivel como pueden ver ahí es un modelo que vienen cuatro colores diferentes haya cerezo teca y negro es un escritorio compacto ideal para espacios reducidos con una bandeja deslizable para teclado un marco completamente de acero ruedas para transporte y una capacidad de carga máxima de hasta 25 kilos dentro de un lineal similar en este caso también compactos de su estructura pero multinivel incorporamos ya una bandeja adicional incremental en la que podemos ubicar adornos una impresora un equipo multifunción en este caso lo tenemos en tres colores haya cerezo y negro también con ruedas de transporte y marco 100% cromado para darle una robustez y una estética mucho más cuidado son productos que soportan hasta 40 kilos de peso en su carga continuando con nuestro lineal de escritorios multinivel en este caso un escritorio con diferentes niveles con una estética mucho más avanzada en este caso mantenemos nuestra bandeja deslizable para el teclado incorporamos un cajón y una puerta guarda objetos un espacio para cpu o ps o estabilizador o cualquier dispositivo que queramos incorporar en este caso también tenemos una alzada para impresora o multifunción es un producto que viene en color roble y soporta una carga máxima de hasta 25 kilos avanzando a nuestra familia de escritorios con tope de vidrio tenemos tres modelos como podemos apreciar un modelo en tonos claros y dos modelos en negro en los tres productos encontramos líneas mucho más minimalistas una estética mucho más cuidada mucho más moderna desde su contextura y de sus líneas en los dos productos en negro tenemos un estante para nuestro cpu y el espacio de vidrio nos da una un look mucho más moderno a escritorios más convencionales dentro de nuestro lineal de escritorios ejecutivos tenemos un producto simple sencillo desde su contextura en tono haya en este caso incorpora también un estante para nuestro cpu mantenemos la bandeja deslizable para el teclado y un cajón guarda objetos para almacenamiento ya avanzando tenemos nuestro modelo escritorio esquinero este producto lo tenemos disponible únicamente en color negro nos permite tener un espacio mucho más amplio para todo lo que sea objetos o material de archivo de tal manera que no tengamos que amontonar y a la vista luzca un lugar desordenado desprolijo mantenemos de la misma forma que en los anteriores la bandeja deslizable para el teclado y como pueden ver es un producto que de su estética nos permite incorporarlo a ambientes en donde el espacio es fundamental y optimizarlo dentro de nuestro de nuestra esquina dentro del ambiente también tenemos un lineal específico de escritorios haciendo juego en este caso con estanterías son diseños mucho más simple como se puede apreciar estamos hablando de diseños compactos de un metro de frente en este caso un atractivo acabado en color canela con todo el marco robusto de acero en este caso tenemos dos cajones o gavetas para almacenamiento y una capacidad máxima de carga de hasta 60 kilos como podemos apreciar del lado derecho tenemos en este caso dos estanterías diferentes haciendo juego una de tres estantes y otra de cinco que veremos en profundidad más adelante para aquellos ambientes ya donde los colores claros predominan tenemos un producto como el que se ve en pantalla con un acabado obviamente mantenemos nuestro marco de acero ya en este caso madera en color marfil también con un cajón porta objetos una puerta y en este caso un compartimento de visible desde el exterior es un producto ya un poquito más amplio que el anterior con un metro 20 de frente como se ve también en la lámina tenemos una estantería haciendo juego en este caso con cinco estantes diferentes bien como lo dije al comienzo a partir de este año estamos incorporando a nuestro lineal de escritorios un producto para los aficionados al gaming calculamos que va a estar disponible en nuestras bodegas a partir de octubre de este año ya acá incorporamos un producto con un una textura mucho más buscada por los gamers estamos hablando de un laminado en partículas prensadas con un nivel de shaft como pueden ver desde su estética con bordes curvos contorneados y una barra que nos permite colgar nuestros accesorios básicamente en este caso los auriculares avanzando en nuestro roadmap de mobiliario entramos en nuestra familia estantes o estanterías en este caso tenemos tres modelos diferentes dependiendo de cada necesidad una estantería escalonada de tres niveles otra de cinco manteniendo la misma estética como pueden apreciar y ya un modelo también escalonado de cinco niveles en este caso con el marco claro y los estantes en color de madera asia entrando en mayor detalle en nuestro primer producto una estantería escalonada en tres niveles se puede apreciar en la foto que estamos hablando de tres estantes con diferentes grados de profundidad porque el marco es en diagonal lo cual nos permite una estantería mucho más minimalista de su estética el estante más amplio siempre es el de abajo en donde tenemos una profundidad de 34 centímetros en este caso una altura de 94 y una estantería de frente de 64 centímetros estamos hablando de repisas o de estanterías que hagan juego con nuestros escritorios y combinen con en gran parte con nuestro mobiliario ya entrando en un modelo similar pero en este caso de cinco repisas acá estamos ya hablando de una estantería de un metro sesenta más de un metro sesenta de altura también con las repisas escalonadas desde sus medidas en cuanto a la profundidad y de la misma forma que la anterior son estantes para hacer juego con nuestros escritorios portaobjetos o para nuestros adornos y tener un ambiente mucho más moderno y haciendo juego con el resto del móvil nuestro último modelo es un escalonado de cinco niveles acá ya en tonos más claros estamos hablando de un marco en color crema y estantes en color madera haya de la misma forma que la anterior cinco estantes con diferentes profundidades siendo el más grande el de la parte de abajo y el más angosto el de arriba pero en este caso también incorporamos todo el marco de contención como podemos ver en los costados y en la parte trasera lo cual nos permite una estética un poquito diferente en base al modelo anterior si hablamos de la garantía este es una marca que brinda un año de garantía y en todos nuestros productos ofrece ofrecemos recambio directo es una marca que no tienen 0 800 o mail de soporte lo cual nos permite tener una comodidad incremental versus otras marcas competencias si hablamos de las redes sociales que aplicamos como marca en el caso de este tenemos instagram tenemos facebook aconsejamos a todos los que quieran seguirnos para enterarse de novedades lanzamientos y todo el material gráfico que subimos a nuestras redes sociales tenemos twitter en este caso también en donde comunicamos novedades promociones somos muy dinámicos en nuestras redes sociales también tenemos un canal de youtube en lo que es en el que subimos todo nuestro material muy día y un sitio web como pueden ver ahí www.xtechamericas.com lo tenemos multilenguaje en español e inglés tenemos un motor de búsqueda podemos acceder a nuestras fotos y diferentes vistas de los productos y las características básicas dentro de la web tenemos una solapa con las especificaciones ya más técnicas en aquellos productos que lo necesitan o lo requieren y en todos los casos tenemos para que se pueda bajar pdf tanto en español como en inglés nuestra página también nos ofrece nos ofrece un buscador de cables el cual es bastante dinámico pueden buscar un cable tanto por dispositivo como por cable de manera específica tenemos nuestros catálogos virtuales los cuales se pueden no solamente ver de manera online sino sino también descargarse a sus máquinas en este caso lo único que debemos hacer es incorporar la palabra flip delante de nuestra web y de esa forma accederemos al catálogo virtual tanto de nuestro roadmap completo de productos o del lado derecho nuestro catálogo específicamente para productos de los gamers entrando ya en detalle esto es lo que nos ofrece este hecho como marca todo el lineal de mobiliario gaming cables y adaptadores parlantes auriculares mochilas o portabilidad nuestro lineal de periféricos o pc essential soportes de tv lineal de gabinetes y nuestra familia de ups y protección de energía agradecemos haber escuchado este webinar y los esperamos en presentaciones futuras gracias